Desde que vino el presidente Chávez a la revolución, está ahí ya solo presente, en todo momento y que hay instantes en todas partes del país. Estamos actualmente recibiendo los alimentos a través de P.E.B.A.L. de la Paraca San José. Las preferencias son los niños, el adulto mayor y personas con problemas de enfermedad. ¡Gracias!